¡Vamos y coñeros! ¡Estamos de regreso! Este es el mundo de la música que mueve a México. Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea. En exclusiva para ustedes, aniversario. La audición, sonido y vaginación latina. Muy bien, señor. Estamos de regreso. Y bueno, vamos a tener muy bastantes saludos ya dentro de la cabina. Hoy quiero agradecer la participación de todo este público que nos ha hecho el favor de aguantarnos para estar presentes una vez más aquí en este lugar. Para los amigos de Naucalpa, la gente de Los Cuartos, muchas gracias. Para la gente de Sonido Roni Miscano, por ahí, muchas gracias. Así también a Don Pedro Mérez, a Cheri, a toda la banda presente hoy. Sonido Candela, la participación, la presencia de todos y cada uno de los sonidos. Inmensidad también, muchas gracias. Y toda la banda presente aquí en este lugar. Hoy iniciamos una cumbia sabrosa que quiero dedicarle a la banda que nos acompaña para mi gran amigo Pepe. Encargado de la publicidad de Sonido Fascinación, Disco Fascinación desde Naucalpa. En este programa, hoy vamos a trabajar este número, que es uno de los clásicos con el buen sabor para Fabián, desde Whisky Luca, que nos acompaña. 100% de Inaceperea, 100% sonido fascinación. Así es que vamos a bailar este número a la gente que hoy está con nosotros. Muchas gracias. Gracias a los amigos de video que también nos tienen el favor de aguantarnos un poquito con este programa. Así es que, este es Con Sabor, al estilo del Peñón de los Baños. Bueno, vamos a agarrar su pareja y vamos a bailar sabroso la música que nació en Colombia, en Colombia chiquita. Que venga sabor, este es el rey de Nacumbe en México, para la gente de Naucalpa. Hoy en los cuartos, Remedios, toda la banda presente. Para Sonido Soñador. Tenemos grabación número uno. Es el Paradiscos. Paradiscos Fascinación en Naucalpa. Llegó la gente de Proyecciones Chente. Sabor. La Cumbia de Luna. Vaya con sabor. Así bonito. Qué lindo se ve todo el mundo bailando. Sabrosa Cumbia. Ahí va. Tema dedicado para el virtuoso. Toda la gente de Prisas del Valle. La Cumbia de Luna. La Cumbia de Sao de México. Ahí va. Cumbia de Luna. Sabor. Eso es para la linda Erika. Siempre. La gente de San Juan de Tontepel. Siempre con los Perea. Ahí va Venga Este para el estado de sonido, fascinación Para el bolitas Y gorritas ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Va dedicado para el TAS A Yeda Pencil La gente del Clusterio Oriente Saludos para Claudia Que lo adquiere mucho Dice para Claudia Javi Parucha Miringa Anami Miringa Siempre sonideros Siempre fascinación Para sonido soñador Complacido Fascinación Sónido que Fascinación Fascinación Llegó la gente de Cristo Rey Va para Discomóvil, Canadá, Marisol Escándalo, Pancho Grupo La Jungla Viernes 14 de septiembre Frente a la iglesia, Cristo Rey La Ucalma Venga Sabón Oso Vix Por la Dinastía Con sabor Así se baila Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Para producciones saucedas a Nueva York, Leo King Ángeles, California, discos del Rey, Andrés y toda la banda de Tipito, Sabor, que rico, la presencia de la calidad estéreo en México en esta noche, Maradín, Saucuelva, Sabor. Seguir firma, fascinación, el Rey de la cumbia. La cumbia de luna, cumbia, cumbia de sol, cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón. La presencia del Cumbia de luna, cumbia, cumbia de sol, cumbia que alegra. La música que mueve a México Desde el Peñón de los Baños En exclusiva para ustedes En el aniversario de México Imaginación Latina Se va la cumbia de luna Va para la linda Karen y las traviesas Niñas, fascinación Ahí va de parte del famoso Ese famoso es anda huevo Anda Ah, de parte del huevo Santa Chicas, fascinación hoy Pepe Allí en Aucalpa Disco, fascinación Ahí va Oye Fascinación el perrón Toda la mano que nos acompaña Tres estrellas Yerdy Yerdy Joana Sabón La gente de San Juan de Tortepe Ahí va Cumbia, mi corazón Oye La palma de coco La brisa del cumbia Más saludos para mi compadre La luna plateada Que sobra en exclusiva para Todo el cuerpo técnico de sonido super dengue Saúl Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia de luna Cumbia Llegó la gente de la producción de Chente Cumbia, cumbia Que alejo Pro, pro, producción de Chente Mi corazón Sonido brisas del valle Ya presente La brisa del cumbia La luna plateada Me invitan a Oye Sabrosa cumbia Llegaron los goracheros Estaba la banda de la Ciudad de México Para Víctor Estaba la banda presente Seba Ayer Coyoacán Hoy contigo Sonido Focinación La presencia y la participación aditiva De la calidad estéreo en México Para ustedes Hoy Continuamos Presentación número 12 Focinación Bueno, vamos a querer un mandar un saludo Para el famoso chino La gente de los remedios La Ucalpa Que nos acompaña Hoy presente Disfrutando de este programa Vamos a mandar este número Vamos a dedicar este tema También para la gente Que hoy Hizo posible La presentación de esta noche Para los amigos de sonido Imaginación Latina Mesa hija